¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Cumplimos la meta señoras y señores, llegamos a los 2000 likes en el video de los 5 mejores vasos LogBank. Con lo cual lo prometido es deuda, así que aquí me tienen trayéndoles otro videíto más de esta gran serie que tanto les encanta. Así que el día de hoy veremos los 5 mejores vasos con globo para reventar el ladder y claro también en grandes desafíos. Vamos a ver si en este video podemos llegar a la meta de 3500 likes para continuar con la serie. Ya saben chicos, 3500 likes y tendremos otro videíto bastante chingón y muy perrón de más vasos y más estrategias para reventar en Clash Royale. Al final les recuerdo que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en la tienda de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya lo saben, código Shelby en la tienda para apoyar al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno chicos, pues el primer vaso con globo que les quiero compartir el día de hoy es este que tienen en sus pantallas. Como pueden ver se compone de globo, leñador, mosquetera, golem de hielo, llevamos también los murciélagos, el tronco, la bola de nieve y por supuesto el espíritu sanador. 2.8 es el coste veo elixir de esta estrategia y les recuerdo que todos los masos que les traigo el día de hoy son muy variados el uno del otro, con lo cual veremos desde los masos más rápidos con globo hasta los más pesados. Esto con la finalidad de que ustedes puedan elegir el mazo que más se ajuste a su estilo de juego. Así que bueno, como pueden ver es un mazo bastante completo, tiene muy buena defensa, muy buen ataque y sobre todo un combo brutal. Que es el leñador, globo y espíritu sanador. Y es que muchas veces el espíritu le da la vitalidad al leñador y al globo, la vitalidad que muchas veces le hace falta para que puedan llegar de una manera contundente hasta las torres de tus oponentes. E incluso el espíritu muchas veces ayuda a que el globo no solo golpee en una ocasión, sino incluso hasta en dos o en tres ocasiones. Y hombre, con esto ya prácticamente derribarías la torre de alguno de tus oponentes. Así que bueno, ya saben cómo funcionan estos videos. Lo que hacemos es tratar de conseguir una victoria con cada uno de los mazos que les traigo el día de hoy. Así que vamos a darle y a ver si puedo sumar algunas cuantas copitas. Primer rival de día chicos, nos toca en contra de este crack del clan Sprinters. Perfecto. Bueno, pues muy importante empezar primeramente desde la parte de atrás. Ya saben que al ser un mazo rápido, pues lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar eso en nuestro favor. Aunque aquí lo que voy a hacer es tirar el globo, porque me toca en contra del molesto Patricio. Así que seguramente mi rival tiene tornado, seguramente. Este lo va a utilizar en breve. Pensé que le iba a pegar por segundo casi. Pero bueno, no es el caso. Así que lo que voy a hacer ahorita es tratar de quitarme primeramente un poco de vida al Patricio. Aquí, 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 aquí. Y luego a la molesta curandera lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Tratar de quitarle un poquito de vida. Creo que acabo de defender perfectamente bien, eh. Acabo de defender de una manera magistral. Ahora únicamente quedaría tratar de aprovechar el ciclo. Tratar de aprovechar este pequeño push. Y vámonos, vámonos. ¡Ah! ¡Qué mala suerte le tiró ahí! Bueno, bien, 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 bien. Bien, igualmente aquí creo que podemos conectar. Ese va a conectar incluso en dos ocasiones, chicos. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Casi, 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 casi golpea por segunda ocasión. Así que bueno, lo que voy a hacer es esto. Aquí para este desgraciado que es el que más está molestando. El tornado que es pésimo de parte de mi rival. Así que lo que voy a hacer es tirarle aquí una mosquetera. Y aquí sí que estoy en problemas, eh. Aquí sí que estoy en problemas, lo reconozco. Porque mi rival, este, jugó bastante bien. Y de hecho mi ataque no fue tan fructífero. Pero bueno, igualmente no pasa mucho. O sea, la verdad es que tenemos ya, este, esto completamente defendido. Únicamente el tema es que mi rival tiene tornado. Eso sí que me está molestando bastante. Entonces lo que voy a hacer es tratar de ir con el globo. El golem de hielo también, por supuesto. Y creo que no tiene tornado ahorita en rotación. Entonces voy a ir con espíritu sanador. A ver si es que podemos curarle un poquito la vida a este desgraciado. Que creo que sí... ¡Tómala! Eso es todo. Bien, 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 bien. Tenga, desgraciado. Tenga, tenga, tenga. Ahora aquí unos murcielaguillos. Y vamos a esperar el ataque de mi rival. Con lo cual lo que voy a hacer es esperar aquí. Tranquilo, voy a jugar un poco más pasivo. Voy a ir con la mosquetera. Asimismo también lo que voy a hacer es aprovechar para atacar por el lateral derecho. Porque si no mi rival me puede reventar en algún momento dado. Viene con mini peca. Viene también con eso. Este, lo cual me agrada. Me agrada, pero igual este. Sí que estoy en problemas, ¿eh? También hay que reconocerlo si estoy en problemas. Porque aquí mi rival puede hacer de las suyas para poder defender. Para sacar defensas un poco más efectivas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es esto. A ver, me quito a la curandera. Que es lo más molesto en estos casos. Me voy a llevar a este desgraciado para acá. Bien, 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 bien. Otra mosquetera en defensa, chicos. Y creo que la estamos sacando bastante bien, ¿eh? La estamos librando. La estamos librando, pero a penitas. Pero a penitas. ¡Uy, qué buena, qué buena, papá! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Con lo cual voy a buscar sacar de una vez la otra corona. Este, mi rival ahorita creo que no sabe muy bien el qué hacer. Entonces, aquí el tronco es bastante bueno. Creo que aquí podemos tumbarle ese dragón eléctrico con las tres mosqueteras que ya hay en el campo de batalla. Ahora, por lo menos, una de ellas va a llegar. Efectivamente. Llega, conecta, impacta. Y vamos a darle las gracias porque a este tipo de masos no le podemos dar otra cosa más que las gracias. Gracias por las copas que me acabas de regalar. Se fijan que nos complicamos un poquito en la primera defensa. Pero es que es normal encontrar este mazo que es un auténtico dolor de cabeza. Es golem delixir. Hombre, es muy normal que a veces se nos vaya un poquito de las manos el enfrentamiento. Pero ante todo, se fijaron que lo que hice fue ser un poquito más agresivo que mi rival. Cuando él quería venir con un muy buen push, yo dije, no me puedo cerrar a la defensa. Y menos con este mazo que es tan rápido. No te puedes cerrar a la defensa. Porque si se fijan, al no tener muchas tropas de manera defensiva, pues te puede salir el tiro por la culata. Es mejor que trates de presionar. Así empiezas a hacerle un poco de daño y los ataques de tu rival no van tan cargados. Entonces, muy buena victoria, chicos. Vamos a pasar con el segundo mazo de globo. Toca el turno de un clásico, chicos. El Lalun. Sabueso de lava con globo. Además de estas dos cartas, también llevamos los bárbaros, la bola de fuego, el mega esbirro, la lápida, los esbirros. Y por último, el Sab. 4.0 es el coste medio del elixir de esta estrategia. Y es un mazo del tipo beatdown. Con lo cual la idea es plantar el tanque. En este caso, el saboso de lava desde la parte de atrás de alguna de las torres. Y posterior a ello, tirar el globo. Que en este caso es el combo más fuerte. Igualmente, si se fijan, podemos aprovechar unos bárbaros que utilicemos para una defensa. Yo que sea para defender un montapuerco, un gigante, un golem, etc. Y después aprovecharlos como tanques para tirar el globo y que el globo vaya bien protegido. Más que nada que los bárbaros vayan distrayendo las defensas de nuestros rivales. Y el globo podría llegar. Igualmente, por cualquier tipo de problema, que nuestro rival tiene muchas defensas, tenemos la bola de fuego y así mismo también el Sab. Estas cartas son más que nada de support, son como acompañamiento. Más que nada, la lápida es para asistir. Porque muchas veces podemos generar un poquito de presión con los Larris cuando el saboso de lava está en el objetivo de la torre. Y los Larris pueden llegar a golpear. Pero si no también sirve, pues ya lo sabemos, para distraer algunas unidades, para defender montapuercos, gigantes, golems, etc. Así que vamos a buscar la siguiente partida, a ver qué tal nos va. El siguiente rival es Black Jay, Black Jay, Black Jay del clan, a.k.a. Syndicate. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la lápida, chicos. Es muy importante no venirnos tan arriba. Ya saben, este mazo se juega muy similar a como se juegan los mazos de golem. Bueno, hay que ir tranquilos, hay que ir calmados. Igualmente ahorita creo que tengo una muy buena opción para plantar el saboso de lava en frente del Mega Esbirro. Más que nada para evitar que mi Mega Esbirro vaya a asumir daño de parte de este desgraciado, de este Chispitas. A ver, qué buen rayo de parte de mi rival. Pero igualmente ahorita, a ver, creo que no lo voy a hacer nada de esas Chispitas. Voy a esperar a que vaya a cargar el siguiente. Ahí estamos. Pero no sé si me va a dar el segundo. Creo que sí me da el segundo. No, no me da el segundo. Estuvo bien. Estuvo bien, pero mi rival defendió de una manera espectacular. No esperaba a ese Cazador ahorita. Cazador no es una de las cartas más populares del momento. Pero bien, no pasa nada. Se puede ganar el enfrentamiento. Sí que se puede. Únicamente hay que jugar tranquilos. Y es que les digo, lo que me tomó por sorpresa fue el rayo y el Cazador. O sea, esas dos cartas prácticamente me aniquilaron el primer push. Pero bueno, vamos de nueva cuenta a mi rival con Chispitas. Voy a tirar ahora igualmente el Mega Esbirro. No importa. Y seguramente vuelva a plantar la misma estrategia. Pero ahora el tema es que ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que perfecto el rayo de parte de mi rival. Igualmente aquí lo que voy a hacer es tirar este. Y a ver si mi rival planta. Ahí está. A ver. Bien, 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 bien. Ahora sí fue bueno, ¿eh? Fue bueno el push. Fue bueno el push. Y de hecho le voy a plantar aquí un Zap. Entonces, vamos a hacerle el bailecito chingón. Es que les dije, todo cambia cuando aprendes la mecánica de juego de tu ponente. Porque ya después reaccionas de una mejor manera. Así que bueno, chicos. Este enfrentamiento en teoría me lo puedo llevar. Únicamente lo que me interesa es saber cuál es la carta tanque. Porque seguramente el mazo de mi rival es un beatdown. Entonces debe de llevar gigante, gigante duende. Ahí está. Gigante duende, gigante duende. Apenas, apenas lo estaba mencionando. Y mi rival inmediatamente después lo baja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir con el mega esbirro. Y ahorita esto me lo voy a reventar con ayuda de los barbaritos. Bien, 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 bien. Mi rival puede tirar todo lo que quiera. Pero igualmente no va a poder hacer mucho, ciertamente. O sea, aquí esto. Entonces lo que voy a hacer ahora. Porque seguramente esta torre, sí, esta torre me la tumba. Bien, 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 bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es saboso de lava. A ver, a ver, a ver, a ver. Cálmate, 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 cálmate. Vienes muy agresivo. Y francamente eso no me gusta, ¿eh? Que jueguen tan agresivos contra mí no me agrada de todo. Entonces puedes tirarme ahorita rayos si así lo deseas. Pero la verdad es que poco te va a servir. ¡Uy! Muchas gracias. Muchas gracias porque la verdad es que no puedes hacer absolutamente nada. Vamos a darle aquí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es muy importante. Es ahora ir con otro sabueso de lava para tanquear todas las unidades que sigan por ahí. Una lápida más que nada para asegurarme que no vaya a venir muy alocado con el chispitas. Y la regó mi oponente al venir tan agresivo con un chispitas. O sea, gastó una gran cantidad de elixir. Con lo cual se quedó muy gastado. Y ahorita no puede ya tirar un rayo. Así que vamos a darle las gracias. Segunda victoria del día, chicos. Segunda victoria. Esta vez en contra de un mazo de chispitas. Igualmente era el mismo concepto. Este. Que el nuestro. Que el nuestro era un mazo del tipo Bitdown. Y también que la primera partida que ganamos. Porque se fijan que mi rival llevaba golem delixir. Así que bueno, ahorita están abundando muchos estos mazos. Pero se fijan que el globo es infalible. El globo siempre funciona. Vamos a pasar con el tercer mazo. El tercer mazo con globo que veremos el día de hoy. Es este que tienen en sus pantallas. Como pueden ver se compone de. Minero, globo, mosquetera, torre bombardera. Llevamos también el golem de hielo, el barbarril, la bola de nieve. Y por último, los larris. 2.9 es el coste medio delixir de esta estrategia. Y se fijan que al igual que en el primer mazo. Este también es un ciclo bastante barato. Es un ciclo muy rápido. Solamente que aquí hay un puntito a considerar. Y es que yo creo, en mi opinión. Es como yo utilizo el mazo. Ustedes pueden tener su estilo de juego muy diferente al mío. Pero como yo utilizo este mazo. Es más de contraataque. O sea, aprovecho todas las tropas que utilicé previamente. Para defender algún push de mis rivales. Para posterior a ello asistir con algún ataque. En este caso, por ejemplo. Si defendí con mosquetera, golem de hielo. Y les queda una vida considerable. Voy con el globo. Y asimismo también aumento el dinero a ese ataque. Esto me da un poquito más de solidez. Ofensivamente hablando. Y me permite meterles mucha presión a mis rivales. Además de que si se fijan bien. Este mazo va muy bien preparado. En contra de los mazos que se están viendo más en la actualidad. Que son los mazos de spam. Los mazos de lockbait, zapbait y demás. Y es que teniendo estas dos cartas. Bueno, estas tres cartas diríamos. El barbarril, la bola de nieve y la torre bombardera. Es muy complicado que algún mazo de ese estilo. Algún mazo spellbait nos tome por sorpresa. Así que bueno. Vamos a jugar la tercera partida. Y a ver si sacamos otra buena victoria. Ese rival del día, chicos. Nos toca en contra de Tony B... B-C-16. Del clan Cosmo MX. Perfecto. Bueno, pues vamos a reventarlo. Vamos con los darrices de la parte de atrás de la torre del rey. Y voy a esperar. No me gusta atacar de primera instancia con este mazo. Porque a veces eso te puede cobrar factura. Así que voy a ir únicamente con minero. El globo lo reservamos para más tarde. Y mientras tanto vamos a ver de qué armas dispone este tipo. Al tener mini peca y mega esbirro en el mismo mazo. Me deja claro que puede ser un molesto mazo. No, no, no. A ver, pensé que podía ser golem. Este, ahorita ya lo estoy usando. Sí, sí, sí. Yo no creo que sea golem, eh. Yo no creo que sea golem. A ver, qué puede ser. Qué puede ser. Mini peca, veneno, mega esbirro, minero. Puede ser un miner control nada más. O sea, una rotación rápida. Pero será un poquito extraño. Entonces vamos a variar ahora la posición del minero. Voy a guardar el globo. Ahorita no me conviene para nada sacar este globo todavía. Parece ser que sí puede tener peca, eh. Está un poco... O sea, no conozco este mazo. Con mago eléctrico ahorita no hay muchos mazos, ciertamente. O sea, el mago eléctrico es una de las cartas que prácticamente no se está viendo. Entonces aquí mi rival gasta dos gotas de elixir que no le sirven para nada. Con lo cual voy a ir con un pequeño ataque, un pequeño push de este globo... Globo golem de hielo. Y a ver qué sale. Tengo por acá este. Entonces no lo dudo dos veces, no lo pienso. Puede tirar un zap. Qué mal zap, qué mal zap. Hay que reconocer que mi rival acaba de jugar... Acaba de jugar bastante mal. Este, a ver. Ahora lo que podemos hacer es... Nos cargamos al megaesbirro y podemos asistir con minero. A la torre de la derecha, a la parte interna. Y puedo tirar también barbarril por si es que tira mago eléctrico. Que seguramente lo tirará. Ahí estamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué buena jugada! ¡Qué bien, qué bien! Me salió... Me salió como anillo al dedo. Ahí estamos. Perfectísimo. Ahora golem de hielo para llevarnos a pasear a este desgraciado. Se fijan que es un mazo muy completo. O sea, tenemos muy buenas defensas. Muy buena ofensiva. La verdad es que este mazo me agrada bastante. Y ya tenemos casi, casi la torre derribada. Únicamente sería cerrarnos como coliflor en la defensa. Y sí, tiene peca. Ya sabía, ya sabía. Es que se los juro. Estos mazos... Estos mazos son una auténtica locura. Ahora lo que me interesa es distraer a este desgraciado por acá. Más que nada para... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, 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 tranquilo. Porque te me pones un poquito loco. Y evidentemente yo no quiero. Yo no quiero que me empieces a molestar. Yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, que me empieces a joder. Bien, creo que lo importante aquí sería únicamente cerrar, cerrarlos ante todo. O sea, yo voy con la segunda torre bombardera. Este, voy con la mosquetera. Y la idea es tratar de derrotar la siguiente mosquetera. Podría llevarme de paseo a los pecas. Pero ahorita la verdad es que ciertamente ya no... No le veo mucho futuro a la partida, la verdad. Es que no creo que mi rival pueda hacer mucho más. Además de que ya tenemos otra torre bombardera, como bien se los comenté hace unos instantes. Entonces aquí con golem de hielo, más aparte Larry, mosquetera y demás. Se puede defender todo, vamos a darles las gracias. Así que listo chicos, nos llevamos la tercera partida. El tercer enfrentamiento del día con el tercer mazo de globo que les quiero compartir. En total tenemos cinco. Se fijan que son muy diferentes el uno del otro. Y el cuarto estoy seguro que les va a gustar. Así que vamos a pasar con la siguiente estrategia. Cuarto mazo con globo chicos. Es un mazo que como les comento y repito, les va a encantar. Más que nada porque está bien preparado para combatir los molestos mazos de spam. Los molestos mazos de golem de elixir, de golem de sabueso y demás. Y es que tenemos, además del globo, llevamos esta combinación de dos cartas en defensa que es brutal. Verdugo tornado. Llevamos también unos larris. Un minero claro está para poder asistir de manera correcta y acompañar más que nada de manera adecuada a los globos. Llevamos también la valquiria que nos va a ayudar muchísimo para defender ataques terrestres. Y por último, el zap y el espíritu de hielo. 3.0 es el coste medio delixir de esta estrategia. No sé si lo recuerdan, pero ya les había traído un mazo bastante similar a este. Creo que nada más con algunas actualizaciones. Pero básicamente la jugabilidad es exactamente la misma. Así que si les parece bien, vamos a buscar al siguiente rival. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de Jotatunt del clan Arctic Tempest. Perfecto. Bueno, pues mecánica con este mazo es muy sencilla. Es muy similar al mazo que les mostré anteriormente, dado que pues tenemos casi casi que el mismo concepto. O sea, la mecánica es poder defender y contraatacar de una muy buena manera. Pero aquí la cosa cambia ligeramente. Y en el tema de que cambia es que el verdugo, a diferencia de la torre bombardera, es que el verdugo nos puede ayudar para hacer contraataques. La torre bombardera, pues lamentablemente no. Pero la verdad es que es un mazo que a mí me gusta muchísimo. Entonces supongo, supongo que les puede venir bien. Como les comento y repito, en contra de los molestos mazos de spam, que son de lo más popular hoy en día. Aquí me activo la torre del rey gracias a ese leñador. Asumo un poquito de daño por esos espíritus de fuego. Pero bueno, ahora no sé qué está haciendo este tipo, la verdad. Porque está gastando muchas tropas así luego en el puente. Entonces, lo que me interesa... Uy, uy, uy. Tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar aquí directamente para atacar. Este, vamos a tirarle un zap aquí. Y a ver si el verdugo le puede pegar al horno. Ahí estamos. Vamos, perfecto. Bien, 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 bien. Le pegó al horno. Ahora, como les comento y repito, este mazo viene bastante bien en contra de este tipo de estrategias de spam. Este, de estos golems. Y se van a fijar el por qué. O sea, más que nada porque me puedo quitar todo muy fácilmente. Con el verdugo distraemos este. Ahora, lo que voy a hacer es tirar también Valkyria. Y ahorita la Valkyria incluso me puede ayudar para defender lo que quede de golem. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de que explote este desgraciado, me lo llevo para acá. Y se fijan que la Valkyria hace su trabajo. Hace su trabajo. Mazo extraño, el cual está utilizando mi oponente. Pero bueno, tranquilos, tranquilos. De que se gane esta partida, se gana. Y es que ya al tener una torre derribada, es relativamente fácil poder ganar. Este tipo se ve que no es muy experimentado en Clash Royale. Porque está tirando cartas sin sentir. O sea, en vez de que asista un buen push con príncipe, golem y demás. Está haciéndolo todo mal. Y creo que hechizo fuerte este hombre no debe de tener. Entonces, voy con verdugo de nueva cuenta desde la parte de atrás. Y es que con ese mazo no conviene. En sí con los mazos rápidos. Ustedes lo saben, no conviene para nada. Seguir presionando. Lo voy a hacer es tirar Valkyria acá. Y ahorita lo que vamos a hacer es... Ya sabía, ya sabía, ya sabía que este tipo podía hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es esto, chicos. Este segundo verdugo ya en el campo de batalla. Muy bien, me quito todo. Y ahora lo que necesito es otra... Ah, ¿qué se va a explotar? Sí, ese va a explotar. Lamentablemente no puedo evitarlo. Pero bueno, en cualquier caso estamos defendiendo bastante bien. Gracias, gracias a que mi rival no tenía hechizo fuerte. Pude ganar la partida de una manera un poco más holgada. Porque si hubiese tenido algo, algo por ahí. Algún cohete, un rayo. O algo por el estilo. Sí se hubiese complicado un poquito más. Pero bueno, chicos. Nos llevamos la cuarta victoria del día. Con el cuarto mazo de globo. Ya tienen cuatro opciones bastante buenas. Pero no nos vamos a ir. No nos vamos a despedir sin antes ver la quinta y última. Para que puedan elegir. Para que tengan un mayor abanico de elección. Este, con mazos de globo. Y más que nada porque he visto que los mazos de globo les encantan a todos ustedes. Así que recordar que estos mazos funcionan tanto para grandes desafíos. Como también para subir copas. Y así mismo también, claro, está para los torneos mundiales. Vamos a pasar ahora sí con la quinta estrategia. Y por último, pero no menos importante. Aquí tenemos el mega globo. Mazo que se compone de mega caballero. Dragón infernal. Leñador. Globo. Baby dragon. Llevamos también triple hechizo. Que sería la bola de fuego. Las flechas. Y por último, el zap. 4.1. Es el coste medio del elixir de esta estrategia. Y si se fijan, es un mazo muy completo. Y muy versátil, más que nada, para el meta actual. Y es que, además de permitirnos reventar a los abosos de lava. A los patricios. Y así mismo también a los golems. Por llevar estas dos cartas. También podremos hacerle frente a los mazos del tipo spellbait. Lockbait, perdón, subbait. Todos estos mazos que llevan barril de esqueletos. Barril de duendes, horda y demás. Por estos tres factores. Bueno, serían cuatro con el baby dragon. Que también funciona para ello. Pero ya llevando esto, ya es más que suficiente. Las bolas de fuego para las lanzafuegos. Princesas, lanzadardos y demás. Las flechas para lo mismo. Bien para los barriles. Y ya el zap para los barriles de esqueletos. Entonces, es un mazo que se juega bastante fácil. La verdad, no hay muchas complicaciones. Así que, si les parece bien, vamos a ganar la última partida. Último rival del día, chicos. Nos toca ahora en contra de este chilo. Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo y a ver qué mazo lleva. Aunque eso sí, no hay que comenzar muy alocados con este mazo. Yo les recomiendo que guarden la calma. Que guarden la compostura. Al igual que el mazo de sabueso de lava. O sea, hay que jugar un poquito conservadores. Porque al ser mazos muy pesados, pues este... ¡Ah! Mira, nada más, papá. Justo lo que te estoy diciendo. Con flechas, la lanzafuegos no va a hacer nada. Eso te lo garantizo. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Yo creo que con esto. Leñador más dragón infernal. Es suficiente. Plantamos aquí un zap. Nos quitamos de encima todos los problemas. Ahora tiene que gastar también un mini peca. Muy bien. Se fijan. O sea, es que esto va a ser más fácil de lo que creí. Llevamos zap. Flechas, bola de fuego. Justamente me tocó el matchup que necesitaba. Ahora me gustaría calar a mi rival. A ver con qué otra cosa puede defender. El mea caballero no sé muy bien en qué momento lo podría utilizar. Seguramente en algún ataque de noble que utilice mi rival. De noble con mini peca podría ser. Ahí podría utilizar bien ese combo, esa combinación. Entonces, bien. Me agrada aquí mi rival. Sí que es cierto que me acaba de pescar un poquito por el minero. No lo esperaba. Pero bueno, me quito de encima los duendes muy fácilmente. Así que voy a ir con el dragón infernal desde la parte de atrás. Aunque también podría plantar el mea caballero. Mea caballero mejor. Mea caballero desde la parte de atrás. Así voy forzando a mi rival a que vaya gastando algunas tropas de más. Y voy teniendo un mejor panorama. Porque así me voy preparando para las defensas de las cuales dispongo mi oponente. Entonces, aquí flechas sin dudarlo para la lanzafuego. Siempre es importante poder quitártela de encima. Es una carta demasiado molesta y a veces muy complicada de eliminar. Aquí mi rival que gasta eso. Tiene que gastar mini peca también. Y de hecho creo que fue un error que haya defendido así. Ha sido un error lo que ha hecho mi rival. Créate. Ahorita lo van a ver. Ahorita van a ver que esto ha sido un completo error por parte de este tipo. De este individuo. Además de que el leñador pasa como Pedro por su casa. Vean nada más el daño que va a hacer en la torre de la izquierda. Se ve forzado mi rival a gastar la bola de nieve y mini peca en defensa. Y yo creo que fácilmente con un globo aquí podríamos pescar a mi oponente. Ahora flechas, 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 flechas. Flechas rápido, flechas. Agarra, agarra. Ay, no agarró la puya el desgraciado. Pero bueno, se fijan. Un overcomida el cual hizo mi oponente en defensa. Y esto le va a cobrar factura. Ahora, ¿eso me va a hacer un poco de daño? Sí. Me va a hacer un poco de daño. Con lo cual lo que voy a hacer es... Me acabaré nuevamente desde la parte de atrás. Se fijan que mi rival se queda un poquito presionado. Y ahora lo que voy a hacer es tirar aquí el leñador. En teoría con esto debería de ser suficiente para poder poner un alto a mi rival. Pero se puede escapar ese desgraciado si se va a escapar el mini peca. ¡Ah! ¡Hijo de Dios! Bueno, Zap que llegue en el momento más oportuno. Y ahora tiene que defender ambos laterales. Porque ese dragón infernal te lo juro que no perdona. Te lo juro que no perdona. Le pega a los duendes perfectamente. Bien. Y van a hacer dos coronas al... ¡No! ¡Vaya las flechas! Bueno, ya qué importa. Ya qué importa. Ya ganamos la partida muy fácilmente. Es un mazo bastante divertido. Se fijan. Lo tiene todo. El mega caballero y el leñador en defensa son brutales. Y más que nada la presión constante. Nuestros rivales, si no tienen, en este caso, un peca, es muy complicado que nos puedan ganar únicamente con un mini peca en defensa. La verdad es que gracias al triple hechizo también nos pudimos quitar muchos de los problemas. Muchas de las defensas dispuestas por parte de mi rival. Así que chicos, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les hayan gustando estos cinco masitos que están muy chingones y muy perrones. Ya lo saben, van a subir un chingo de copas. Si les gustó el video, por favor regálenme un buen like. Suscríbanse al canal y activen también la capa de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, recuerden que son 3.500 likes para otro video de esta serie de los cinco mejores masos. Ahora sí, chao, chao.